El señor Presidente Constitucional de la República, acompañe al señor Mariano González Fernández, Ministro de Defensa. Dando inicio a la ceremonia de reconocimiento, el señor Presidente Constitucional de la República, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entonaremos a continuación el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Se da lectura a continuación a la Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú, artículo 167. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Artículo 118, inciso 14. Corresponde al Presidente de la República presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Reconocimiento al Señor Presidente Constitucional de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Entrega el bastón de mando por el Señor Almirante Jorge Mojoso Flores, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y saludo de los Comandos Generales, Director General de la Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Gracias por ver el video